Familia 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 Hermano 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 Madre 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 Capa 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 Sombrero 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 Abuela 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 Abuelo 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 Sangre Sangre Casa 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 Cerebro 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 Familia 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 Hermano 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 Madre 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 Capa 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 Cerebro Cice Bçocスト B zach 특별 B Abuela Abuelo Abuelo Sangre Sangre Casa Cerebro Cerebro Oreja 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 Codo 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 Ojo 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 Cara 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 Dedo 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 Mano Mano Cabeza 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 Dan Cabeza 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 Codo. Ojo. Ojo. Cara. Cara. Dedo. Dedo. Huella. Huella. Pelo. Pelo. Mano. Mano. Cabeza. Cabeza. Tacón. Tacón. Rodilla. 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 Labio. 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 Músculo. 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 Uña. 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 Cuello. 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 Nariz. 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 Costilla. 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 Hombro. 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 Pulgar. 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 Dedos del pie. Dedos del pie. Dedos del pie. Dedos del pie. Rodilla. Rodilla. Labio. Labio. Músculo. Músculo. Uña. Uña. Cuello. Cuello. Nariz. 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 Costilla. Costilla. Hombro. Hombro. Pulgar. Pulgar. Dedos del pie. Dedos del pie. Lengua. 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 Diente. 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 Hermana. hermana 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 ropa 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 botas 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 vestido 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 bolso 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 collar collar anillo 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 camisa 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 lengua 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 diente 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 hermana 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 ropa ropa brent cadera camisa a rodar cadera Collar Anillo Anillo Camisa Camisa Falda 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 Suéter 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 Uniforme 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 Billetera 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 Comedor 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 Bata de noche 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 Cerca 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 Sala 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 Pañuelo 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 Acera 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 Falda Falda Suéter Suéter Uniforme Uniforme Billetera 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 Cerca Cerca Sala 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 Pañuelo 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 Acera 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 Ventana 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 Guiarda 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 Hogar Hogar Pueblo 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 Apartamento 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 Parque 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 Cuadrado 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 Librería 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 Supermercado Supermercado Edificio 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 Ventana Ventana Yarda Yarda Hogar Hogar Pueblo Pueblo Apartamento Apartamento Parque Parque Cuadrado 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 Librería Librería Supermercado Supermercado Edificio 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 Panadería 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 Enduro Esto no se Pasa Piena Intero Tear Nan Inside 고요 melocotón 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 pie 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 cereza 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 papel higiénico papel higiénico papel higiénico papel higiénico halacena 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 ducha 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 cintura 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 bañera 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 Panadería Panadería Pierna Pierna Melocotón Melocotón Pie Cereza Cereza Papel higiénico Papel higiénico A la cena A la cena Ducha Ducha Cintura Cintura Bañera Bañera Cortina 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 Baño 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 Tenedor 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 Habitación 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 Tuvo de lámpara Tuvo de lámpara. Tuvo de lámpara. Tuvo de lámpara. Puerta. 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 Tío. 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 Cocina. 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 Mejilla. 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 Escalera. 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 Cortina. Cortina. Baño. Baño. Tenedor. Tenedor. Habitación. Habitación. Tuvo de lámpara. Tuvo de lámpara. Puerta. 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 Mejilla, escalera, escalera, ciego, 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 ciego. Reloj, 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 imagen, imagen, imagen. Alfombra, 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 alfombra. Sofá, mesa. 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 Tía. 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 Ceja. 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 ceja pijama 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 teléfono 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 ciego ciego reloj reloj imagen imagen alfombra alfombra sofá mesa 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 tía tía ceja 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 pijama 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 prima 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 tv 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 Florero, florero, yo, 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 pared, pared. Pared, pared, vela, 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 silla. Silla, silla, silla. Maceta, maceta. Maceta, maceta. Atrás. 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 Boca. 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 Prima. Prima. Televisión. Televisión. Florero. Florero. Yo. Yo. Pared. 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 Vela. Vela. Silla. 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 Maceta. Maceta. Atrás. 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 Boca. 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 Corazón. 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 Palillos. 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 Palillos Palillos Vaso 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 Manta 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 Cuchillo 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 Servilleta 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 Cinta 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 Plata 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 Cuchara. 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 Portón. 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 Corazón. Corazón. Palillos. Palillos. Vaso. Vaso. Manta. Manta. Cuchillo. Cuchillo. Servilleta. Servilleta. Cinta. Cinta. Plato. Plato. Cuchara. 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 Portón. Portón. Cinturón. 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 Cuenco. 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 Cetera. 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 Horno. 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 Refrigerador. 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 Lavabo. Lavabo. Lavabo Lavabo Paraguas 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 Papelera 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 Bufanda 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 Cama 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 Cinturón Cinturón Cuenco Cuenco Tetera Tetera Horno Horno Refrigerador Refrigerador Lavabo 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 Paraguas Paraguas Papelera 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 Bufanda 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 Cama 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 Techo 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 Peine 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 Corbata Corbata Padre 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 Toalla 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 Lámpara 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 Almoada 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 Hoja 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 Estante Pecho 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 Peine 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 Corbata Pecho 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 Almohada, almohada, hoja, hoja, estante, estante, pecho, pecho. Gabinete, 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 espejo, espejo, espejo. La carretera. La carretera. La carretera. Escala. 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 Piso. 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 Joyería. 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 Frente. 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 Jabón. 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 Cepillo de dientes. Cepillo de dientes. Cepillo de dientes. Cepillo de dientes. Hígado 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 Gabinete Gabinete Espejo Espejo La carretera La carretera Escala Escala Piso Piso Joyería Joyería Frente Frente Jabón 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 Cepillo de dientes Cepillo de dientes Cepillo de dientes Hígado Hígado Pasta dental 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 fruta estómago sótano manzana 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 chaqueta chaqueta cajón 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 cuerpo 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 muslo 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 pulmón pasta dental pasta dental fruta 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 estómago 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 sotano 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 pulmón pulmón brazo 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 limón limón fresa 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 sandía 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 repollo 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 zanahoria 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 cebolla 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 Patata 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 Comida 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 Jumpan 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 Brazo Brazo Limón Limón Fresa Fresa Sandía Repollo 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 Zanahoria Zanahoria Cebolla 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 Patata 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 Comida Comida Jumpan 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 PASTEL 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 caramelo queso 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 pollo 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 huevo 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 leche 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 tarta 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 filete 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 agua 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 fábrica 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 pastel 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 caramelo caramelo queso pollo 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 huevo 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 chomel lej queso que queso 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 agua fábrica fábrica Estación de bomberos estación de bomberos Estación de Bomberos Mercado 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 Tiza 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 Museo 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 Oficina Postal Oficina Postal Oficina Postal Oficina Postal Restaurante 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 Calle 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 Subterráneo 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 Teatro 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 Semáforo 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 Estación de bomberos Estación de bomberos Mercado Mercado Tiza Tiza Museo Oficina postal Oficina postal Restaurante Restaurante Calle 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 Subterráneo Subterráneo Teatro 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 Semáforo 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 Hierro 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 colina 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 isla 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 lago 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 faro 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 montaña 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 Huerta 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 Estanque 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 Arcoiris 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 Mar 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 Hierba Hierba Colina Colina Isla Isla Lago 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 Faro Faro Montaña 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 Huerta 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 Estanque Estanque Arcoiris 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 Mar 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 Cielo 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 Estación 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 Corriente Valle Valle Ola 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 bosque bosque colegio colegio transporte transporte avión avión globo globo enviar 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 bahía 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 puente 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 nube 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 puerto 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 bote 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 autobús 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 coche 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 helicóptero 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 motocicleta 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 enviar enviar bahía bahía puente puente nube nube puerto puerto bote bote autobús autobús coche coche helicóptero helicóptero motocicleta motocicleta astronave 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 Jugo. Submarino. 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 Entrenar. 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 Camión. 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 Silla de ruedas. Silla de ruedas. Silla de ruedas. Silla de ruedas. Aeropuerto. 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 Playa. 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 Cueva. 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 Acantilado. 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 Astronave. Astronave. Jugo. Jugo. Submarino. 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 Entrenar. Entrenar. Camión. Camión. Silla de ruedas. Silla de ruedas. Aeropuerto. Aeropuerto. Playa. Playa. Cueva. Cueva. Acantilado. Acantilado. Entrada. 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 Gimnasio. 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 Biblioteca. 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 apio maíz pepino tepino tepino campo 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 calabaza 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 tomate 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 uva 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 entrada entrada gimnasio gimnasio biblioteca biblioteca apio 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 maíz 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 pepino pepino limba cotemional ti aquel indesor treman lima ño ades Uva. Melón. 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 Naranja. 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 Pera. 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 Piña. 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 Cerveza. 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 Mantequilla. 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 Café. 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 Helado. 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 Ensalada. 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 Sopa. 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 Melón Melón Naranja Naranja Pera Pera Piña Cerveza Cerveza Mantequilla Mantequilla Café Café Helado Helado Ensalada Ensalada Sopa 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 Té 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 Vino 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 Banco 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 Iglesia 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 Farmacia 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 Grandes almacenes 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 estacionamiento estacionamiento autobús escolar autobús escolar piscina 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 té té vino vino banco banco iglesia iglesia farmacia farmacia grandes almacenes grandes almacenes oficina 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 estacionamiento estacionamiento autobús escolar autobús escolar autobús escolar piscina 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 salón de clases 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 pizarra 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 libro 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 mochila 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 mapa 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 casa de campo casa de campo casa de campo casa de campo estudiante 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 profesor 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 libro de texto libro de texto libro de texto bolígrafo 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 salón de clases salón de clases Pizarra Pizarra Libro Libro Mochila Mochila Mapa Casa de campo Casa de campo Estudiante Estudiante Profesor Profesor Libro de texto Libro de texto Bolígrafo Bolígrafo Borrador 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 Cuaderno 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 Pintar 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 Papel 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 Lápiz 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 Regla 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 Tijeras 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 oso camello 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 ciervo 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 borrador cuaderno cuaderno pintar papel papel lápiz lápiz regla regla tijeras tijeras oso oso camello 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 ciervo elefante 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 Zorro Río Río Jirafa Jirafa Hipopótamo 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 Canguro 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 Leopardo 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 León 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 Lagartija 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 Mono 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 Elefante 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 Zorro 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 Río Río Jirafa Jirafa Hipopótamo 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 Canguro 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 Leopardo 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 León León Lagartija 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 Mono 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 Diapositiva 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 Pingüino 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 Rhinoceronte 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 Serpiente 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 Tigre 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 Granja 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 Tortuga 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 Lobo 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 Toro 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 Vaca 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 Diapositiva Diapositiva Pingüino Pingüino Rinoceronte Rinoceronte Serpiente Serpiente Tigre Tigre Granja 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 Tortuga 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 Lobo Lobo Toro 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 Vaca 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 Perro 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 Burro. Pato. 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 Granjero. 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 Rana. 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 Cabra. 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 Gallina. 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 Caballo. 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 GATITO RATÓN RATÓN PERRO BURRO PATO GRANJERO GRANJERO RANA CABRA CABRA GALLINA GALLINA CABALLO CABALLO GATITO GATITO RATÓN RATÓN CERDO 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 OVEJA 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 CUERVO 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 Cuervo. Águila. 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 Búho. 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 Loro. 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 Gorrión. 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 Cisne. 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 Golondrina. 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 Cerdo. Cerdo. Oveja. Oveja. Pavo. 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 Cuervo. Cuervo. Águila. 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 Búho. Búho Loro Loro Gorrión Gorrión Cisne Cisne Golondrina Golondrina Pájaro carpintero Pájaro carpintero Pájaro carpintero Pájaro carpintero Halcón 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 Mido 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 Paloma 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 Congelación 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 Hormiga 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 Mariposa 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 Cigarra 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 Libélula 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 Volar 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 Pájaro carpintero Pájaro carpintero Pájaro carpintero Jalcón 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 Congelación Hormiga Hormiga Mariposa Mariposa Cigarra Cigarra Libélula Libélula Volar Volar Saltamontes 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 Caracol 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 Sello 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 Tiburón 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 Tortuga 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 Ballena 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 Rosa 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 Tulipán 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 Violeta 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 Espacio 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 Saltamontes Saltamontes Caracol Caracol Sello Sello Tiburón Tortuga 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 Ballena Ballena Rosa 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 Tulipán 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 Violeta Violeta Espacio 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 Extraterrestre 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 astronauta cometa tierra júpiter 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 mercurio 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 luna 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 neptuno neptuno pluton 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 cohete 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 extraterrestre extraterrestre astronauta 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 cometa 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 luna 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 neptuno 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 Plutón Cohete Saturno Saturno Transbordador espacial Transbordador espacial Estrella 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 Dom 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 Urano 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 Clima 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 Nublado 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 Frío 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 Guay 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 Brumoso 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 Saturno 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 Transbordador Transbordador espacial Transbordador espacial Estrella 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 Brumoso Urano 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 Clima 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 Nublado Nublado Frío Frío Guay Guay Brumoso Caliente 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 Relámpago 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 Lluvioso 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 Nevado 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 Tormentoso 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 Soleado 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 Calentar 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 Ventoso 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 Mes 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 Enero 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 Caliente 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 Relámpago 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 Lluvioso Lluvioso Nevado 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 Tormentoso 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 Soleado 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 Calentar Calentar Ventoso 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 Mes 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 Enero 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 Febrero febrero орントito febrero 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 marzo 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 delivering Abril Mayo 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 Junio 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 Julio 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 Agosto 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 septiembre 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 octubre 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 noviembre 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 febrero febrero marzo marzo abril abril mayo mayo junio junio julio 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 agosto septiembre 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 octubre octubre noviembre 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 diciembre 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 día día semana 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 domingo 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 martes 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 miércoles 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 jueves 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 viernes 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 sábado 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 primavera 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 diciembre diciembre día semana 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 domingo domingo martes martes miércoles miércoles jueves 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 viernes 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 sábado 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 primavera 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 verano 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 otoño 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 invierno 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 Ganso 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 Pescar 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 Mesa de tenis Mesa de tenis Mesa de tenis Mesa de tenis Navegación 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 Patinaje 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 Esquí 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 Verano Verano Otoño Otoño Invierno Inverno 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 Ganso Ganso Pescar 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 Navegación 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 Blanco Lucha 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 Bloquear. Muñeca. 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 Guante. 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 Rompecabezas. 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 Saltar la cuerda. Saltar la cuerda. Saltar la cuerda. Saltar la cuerda. Abeja. 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 Cáscara. 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 Delfín. Delfín. DELFÍN DELFÍN GUITARRA 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 LUCHA LUCHA BLOQUEAR BLOQUEAR MUÑECA MUÑECA GUANTE GUANTE ROMPECABEZAS 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 SALTAR LA CUERDA SALTAR LA CUERDA ABEJA 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 CÁSCARA 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 DELFÍN DELFÍN GUITARRA 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 HOLGANO 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 TRIANGULO 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 TROMPETA 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 Violín 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 Silófono 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 Actriz 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 Arquitecto 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 Artista Artista Panadero 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 Barbero 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 Ólgano Ólgano Triángulo Trompeta Trompeta Violín Violín Silófono Silófono Actriz Actriz Arquitecto Arquitecto Artista Artista Panadero Panadero Barbero Barbero Carpintero 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 Monigote de nieve 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 cómico gigante 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 compositor 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 cocinar 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 bailarín 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 dentista 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 primero 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 segundo 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 carpintero 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 monigote monigote de nieve monigote de nieve monigote de nieve cómico 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 que es el 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 que el que es 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 Primero, segundo, segundo, tercero, 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 tercero. Cuarto, 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 quinto, 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 quinto. Ingeniero, ingeniero, ingeniero. Ingeniero, explorador, 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 explorador. Bombero, bombero, bombero. Pescador, pescador. Pescador, pescador. Tendero, tendero. Tendero, tendero. Juez, juez. Juez, juez. Tercero, tercero. Cuarto, cuarto. Cuarto. Quinto, quinto. Tendro, todo. Tendro, todo. Ingeniero, ingeniero. Explorador, explorador. Explorador. Bombero, bombero. Pescador, pescador. Temporor, tendero. Tendero, tendero. Juez, juez. Abogado, abogado. Abogado Abogado Mago 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 Modelo 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 Músico 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 Enfermera 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 Fotógrafo Pianista 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 Piloto 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 Policía 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 Cartero 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 Abogado 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 Modelo Modelo Músico Músico Enfermera Enfermera Fotógrafo Pianista Pianista Piloto Piloto Policía Cartero Cartero Sondado 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 Erudito 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 Científico 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 Secretario 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 Cantante Sastre Violinista Camarero Camarero Camarera Obrero 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 Soldado Soldado Erudito Erudito Científico Científico Secretario Secretario Cantante Cantante Sastre 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 Violinista Violinista Camarero 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 Camarera Camarera Obrero Obrero Negro 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 Azul 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 Marrón Marrón Oro 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 Gris 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 Verde 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 Rosado 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 Púrpura 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 rojo blanco 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 negro negro azul azul marrón marrón oro oro gris gris verde verde rosado rosado púrpura púrpura rojo rojo blanco blanco amarillo 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 círculo 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 cono 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 cubo 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 diamante 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 pirámide 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 esfera 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 centrar 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 amarillo amarillo círculo círculo cono cono cubo cubo diamante diamante pirámide pirámide esfera esfera espiral espiral punto punto centrar centrar altura 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 profundidad 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 anchura 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 centímetro 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 Metro 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 Kilómetro 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 Pies 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 Novelista 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 Milla 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 Gramo 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 Altura 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 Profundidad Profundidad Anchura Anchura Centímetro 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 Metro Metro Centímetro Kilómetro Kilómetro Quidado Meses music Novelista Atl кажется Milla Gramo Gramo Kilogramo 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 Onza 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 Libra 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 1 1 1 1 uno dos 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 tres 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 cuatro 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 cinco 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 seis 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 ocho 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 kilogramo 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 onza onza libra 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 uno uno dos 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 tres 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 cuatro 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 cinco 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 seis 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 ocho 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 nueve 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 diez 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 jun dos tre tres siete Trimestre Trimestre Cero 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 Cien 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 Mil 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 Diez Mil Diez Mil Diez Mil Diez Mil Hora 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 Plata 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 Minuto 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 Nueve Nueve Cap Prima Plata Busca Minuto 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 100. 1000. 1000. 10.000. 10.000. Hora. Hora. Plata. Plata. Minuto. Minuto. Mañana. Mañana. Presidente. 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 Tarde. 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 Noche. 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 Continuar. 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 Fantasma. 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 Momia. 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 Unicornio. 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 Bruja. 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 Bruja Emoción 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 Mañana Mañana Presidente Tarde Noche Continuar Fantasma Fantasma Momía Momía Unicornio Unicornio Bruja Bruja Emoción Emoción Temeroso 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 Divertido 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 Enojado 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 Alegre 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 Encantado 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 Decepcionado 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 Furioso 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 Feliz 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 Solitario 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 Orgulloso 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 Temeroso Temeroso Divertido 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 Enojado Enojado Alegre 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 Encantado 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 Decepcionado 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 Furioso 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 Feliz 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 Solitario 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 Orgulloso 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 Triste 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 Satisfecho 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 Tímido 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 Sorprendido 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 Suspicaz 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 Preocupado 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 Descanso 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 Llamada 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 Llevar 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 CAPTURA 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 TRISTE TRISTE SATISFECHO TÍMIDO SORPRENDIDO SUSPICAZ SUSPICAZ PREOCUPADO PREOCUPADO DESCANSO DESCANSO LLAMADA LLAMADA LLEVAR LLEVAR CAPTURA CAPTURA ABRAZO 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 APLAUDIR Aplaudir. 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 Subida. 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 Ansioso. 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 Gatear. 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 Conducir. 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 Golpear. 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 Sostener. 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 Saltar. 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 Mira. 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 Abrazo. Abrazo. Aplaudir. Aplaudir. Subida. Subida. Ansioso. Ansioso. Gatear. Gatear. Conducir. Conducir. Golpear. Golpear. Sostener. Saltar. Saltar. Mira. Mira. Buscar. 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 Victoria. 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 Navar. 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 Nadar Tomar 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 Lanfar 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 Toque 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 Sucio 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 Abierto 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 Caminar 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 Lavar 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 Buscar Buscar Victoria 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 Nadar 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 Tomar Tomar Lavar 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 Abierto. Caminar. Caminar. Lavar. Lavar. Pelar. 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 Difícil. 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 Limpiar. 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 Jugar. 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 Jalar. 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 Poner Leer Corres Rasguño 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 Pelar Pelar Difícil Difícil Limpiar Limpiar Jugar Jugar Jalar Jalar Empujar Empujar Poner 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 Leer Leer Correr Correr Rasguño 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 Espectáculo 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 canta 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 sentar 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 dormir 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 chasquido 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 mirar fijamente mirar fijamente mirar fijamente Mirar fijamente. Escribir. 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 Ligero. 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 Oscuro. 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 Ver. Ver. Espectáculo. Espectáculo. Canta. Canta. Sentar. Sentar. Dormir. Dormir. Chasquido. Chasquido. Mirar fijamente. Mirar fijamente. Escribir. 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 Ligero. Ligero. Oscuro. Oscuro. Tranquilo. 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 Ruidoso. Ruidoso 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 Nuevo 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 Antiguo 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 Agudo 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 Aburrido 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 Costoso 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 Barato 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 Fácil 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 Tranquilo 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 Ruidoso 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 Nuevo Nuevo Antiguo 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 Agudo 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 Aburrido Aburrido Necesito Sin Barato Fácil Seco Mojado 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 Completo 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 Vacío 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 Rápido 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 Lento 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 Temprano 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 Mira alrededor Mira alrededor Mira alrededor Mira alrededor Mira alrededor Mira alrededor Joven, 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 viva, 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 muerto. Muerto, 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 mojado, mojado, completo, completo. Vacío, vacío, rápido, rápido, lento, lento. Temprano, temprano, mira alrededor, mira alrededor. Joven, 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 viva, 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 muerto. Muerto, muerto, fuerte, 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 fuerte. Rico, 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 rico. Pobre, pobre, pobre. Pobre, pobre, débiles, 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 débiles. Dormido. 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 Despierto. 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 enorme minúsculo 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 hermoso 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 feo 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 fuerte rico rico dormido dormido despierto despierto enorme 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 minúsculo minúsculo hermoso hermoso feo 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 grande 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 rico rica 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 Delgado. Pequeño. 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 Largo. 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 Corto. 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 Grueso. 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 Amplio. 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 Estrecho. 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 Alto. 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 Grande. Grande. Pequeña. Pequeña. Delgado. Delgado. Pequeño. Pequeño. Largo. Largo. Corto. Corto. Grueso. Amplio. 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 Estrecho. Estrecho. Alto. Alto. Bajo. 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 Superficial. 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 Profundo. 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 Pesado. 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 Suave. 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 Áspero. áspero, 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 lejos, 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 lejos. Amable, 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 amable. Escarpado, escarpado, escarpado. Tradición, 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 tradición. Bajo, bajo. Superficial, superficial. Profundo, profundo. Pesado, pesado. Suave, suave. Áspero, áspero. Lejos, lejos, lejos. Amable, amable. Amable, escarpado, escarpado. Escarpado. Tradición, tradición. Patriotismo. 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 Religioso. 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 Conciencia 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 Intelecto 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 Cultura 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 Civilización 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 Perjudicar 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 Instinto 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 Privilegio 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 Impulso Impulso Patriotismo Patriotismo Religioso Religioso Conciencia Conciencia Intelecto Intelecto Cultura Cultura Civilización Civilización Perjudicar Perjudicar Instinto Instinto Privilegio Impulso Impulso Virtud 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 Vicio 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 Revolución 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 Estímulo 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 Ambición 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 Vanidad 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 Envidia 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 Celos 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 Fatiga 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 Pasión 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 Virtud Virtud Vicio Revolución 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 Estímulo Estímulo Ambición 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 Vanidad Vanidad Envidia Envidia Celos 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 Fatiga 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 Pasión Pasión Contar 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 Hacer Calamidad 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 Evolución 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 Hipocresía 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 Personaje 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 Método 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 Psicología 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 Caballería 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 Literatura 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 Contar Contar Hacer Hacer Calamidad 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 Evolución 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 Hipocresía Hipocresía Personaje Personaje Método Método Psicología Psicología Caballería Literatura Literatura Responsabilidad 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 Sistema 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 Reto 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 Monotonía 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 Desgracia 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 Lujo. 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 Anacronismo. 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 Conquista. 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 Cerco. 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 Pánico. 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 Responsabilidad. 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 Sistema. Sistema. Reto. Reto. Monotonía. 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 Desgracia. 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 Lujo. Lujo. Anacronía. 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 Pánico. Universo. 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 Crítica. 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 Influencia. 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 Resistencia. 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 Conveniencia. 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 Privación Existencia 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 Fortaleza 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 Compromiso 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 Prosperidad 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 Universo Universo Crítica Crítica Influencia 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 Resistencia Resistencia Conveniencia 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 Privación 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 Existencia 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 Fortaleza 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 Compromiso 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 Prosperidad Prosperidad Comodidad 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 Sacrificio 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 Superstición 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 Simpatía 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 Perseverancia 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 Asco 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 Monopolio 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 Especies 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 Humedad 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 Candidato 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 Comodidad Comodidad Sacrificio Sacrificio Superstición Superstición Simpatía Perseverancia Perseverancia Asco Asco Monopolio Monopolio Especie Especies Humedad Humedad Candidato Candidato Ambiente 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 Destino 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 Obstáculo 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 Propiedad 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 Incrementar 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 Disminución Cortesía 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 Teoría 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 Medio 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 Dar la vuelta Dar la vuelta Dar la vuelta Dar la vuelta Ambiente 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 Destino Destino Obstáculo Obstáculo Propiedad Propiedad Incrementar 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 Disminución Disminución Cortesía 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 Teoría 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 Medio 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 Desino Adiós Dar la vuelta Dar la vuelta Destino 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 Vistazo. 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 Agarrar. 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 Tener. 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 Defecto. 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 Política. 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 Afecto. 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 Homenaje. 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 Presunción. 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 Hostilidad. 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 Frustración. 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 Vistazo. Vistazo. Agarrar. Agarrar. Tener. Tener. Defecto. Defecto. Política. Política. Afecto. 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 Homenaje. Homenaje. Presunción. Presunción. Hostilidad. Hostilidad. Frustración. Frustración. Triunfo. Triunfo. Triunfo Odio Propósito Propósito Fantasía 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 Desprecio 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 Convención 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 Armonía 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 Desdén Comentario Comentario Truco Triunfo Odio Propósito Fantasía Desprecio Desprecio Convención Convención Armonía Armonía Desdén Desdén Comentario Comentario Truco Truco Tensión 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 Infierno Alma 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 Contaminación 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 Dibujos animados. Película. 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 Aventuras. 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 Mecanismo. 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 Olor. 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 Ensayo. 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 Tensión. Tensión. Infierno. Infierno. Alma. Alma. Contaminación. Contaminación. Dibujos animados. Dibujos animados. Película. Película. Aventuras. Aventuras. Mecanismo. Mecanismo. Olor. 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 Ensayo. Ensayo. Lucro. 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 Función. 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 Renacimiento. 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 Renacimiento Libertad 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 Vocación 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 Sed 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 Infancia 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 Generosidad 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 Tecnología 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 Tratado 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 Lucro Lucro Función Función Renacimiento Renacimiento Libertad Libertad Vocación Vocación Sed Sed Infancia Infancia Generosidad 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 Tecnología Tecnología Tratado Tratado Ventaja 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 Economía 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 Valentía 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 Valor 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 Crimen 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 Sabor 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 Dañar 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 La licenciatura La licenciatura La licenciatura La licenciatura La licenciatura Locura 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 sobrevivir, 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 ventaja, ventaja, economía, economía, valentía, valentía, valor, valor, crimen, crimen, favor, favor, dañar, dañar, la licenciatura, la licenciatura, locura, locura, sobrevivir, sobrevivir, contraste, 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 circunstancia, 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 calidad, calidad, Calidad Calidad Trastornado 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 Talento 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 Seleccionar 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 Todavía 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 Piedra 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 Derecho 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 Estúpido Estúpido Contraste 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 Pregunоту Trastornado 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 Talento Talento Seleccionar Seleccionar Todavía Todavía Piedra Piedra Derecho Estúpido Estúpido Cola 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 Gusto 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 Pensar 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 Garganta 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 Herramienta 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 Tema 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 Tradicional Tradicional Tráfico 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 Viaje 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 Giro 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 Cola Gusto Gusto Pensar Pensar Garganta Garganta Herramienta Herramienta Tema Tema Tradicional 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 Tráfico 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 Viaje 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 Giro Giro Vacaciones 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 Violento. 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 Voz. 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 Querer. 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 Residuos. 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 Pesar. 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 Ganar. 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 Sabiduría. 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 Sabio. 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 Deseo. 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 Vacaciones. 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 Violento. Violento. Voz. voz, voz, querer, querer, residuos, residuos, pesar, pesar, ganar, ganar, sabiduría, sabiduría, sabio, deseo, deseo, incorrecto, 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 poder, 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 accidente, 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 dolor, 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 añadir, 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 adulto, 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 permitir, 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 solo, 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 ambulancia, 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 antepasado, 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 Incorrecto. Incorrecto. Poder. Poder. Accidente. Accidente. Dolor. Añadir. Añadir. Adulto. Adulto. Permitir. Permitir. Solo. Solo. Ambulancia. Ambulancia. Antepasado. Antepasado. Belleza. 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 Carne de vaca. Carne de vaca. Carne de vaca. Carne de vaca. Amargo. 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 Hervir. 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 Biografía. 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 Botella. 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 Unido 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 Acerca de Acerca de Acerca de Acerca de Encima 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 Años 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 Belleza Belleza Carne de Vaca Carne de Vaca Amargo Amargo Hervir 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 Biografía Biografía Botella 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 Unido 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 Acerca de Acerca de Acerca de Encima 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 Años 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 Acerca 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 De acuerdo Modestia 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 Adelante 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 Casi 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 A lo largo A lo largo A lo largo A lo largo Fact Indicador Ordinal Masculino Art Indicador Abdinar masculino art indicador ordinal masculino mendigar 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 creer 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 hace hace de acuerdo de acuerdo modestia modestia adelante adelante casi 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 a lo largo a lo largo a lo largo mendigar mendigar creer 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 abajo 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 sople 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 tablero 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 adoración 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 Pedir prestado. Fondo. 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 Construir. 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 Ocupado. 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 Cuidado. 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 Abajo. Abajo. Cuenta. Cuenta. Soplo. Soplo. Tablero. Tablero. Adoración. Adoración. Pedir prestado. Pedir prestado. Fondo. Fondo. Construir. Construir. Ocupado. Ocupado. Cuidado. Cuidado. Cantidad. 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 Cantidad Castillo 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 Caridad 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 Leyenda 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 Comedia 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 Barrera 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 Gravedad 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 Siglo, siglo, milagro, 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 milagro. Animar, 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 animar. Cantidad, cantidad. Castillo. Castillo. Caridad. Caridad. Leyenda. Leyenda. Comedia. Comedia. Barrera. Barrera. Gravedad. Gravedad. Siglo. Siglo. Milagro. Milagro. Animar. Animar. Masticar. 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 Escoger 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 Occidental 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 Empleado 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 Cerrar 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 Acuñar 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 Común 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 Horizonte 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 Gloria. Tos. 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 Masticar. Masticar. Escoger. Escoger. Occidental. Occidental. Empleado. Empleado. Cerrar. Cerrar. Acuñar. Acuñar. Común. Común. Horizonte. Horizonte. Glória. Glória. Tos. Tos. Espíritu. 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 País. 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 Recomendar. 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 Curso. 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 Documental. 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 caos actitud 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 peligroso 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 rendir culto rendir culto rendir culto rendir culto hija 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 espíritu espíritu país país recomendar recomendar curso curso documental documental caos 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 actitud actitud peligroso 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 rendir culto rendir culto rendir culto hija hija detalle 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 diario 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 gravitación 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 Diferente. Diferente. Rabia. 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 Pesadilla. 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 Discutir. 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 Sueño. 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 Soltar. 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 Durante. 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 Detalle. 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 Diario. Diario. Gravitación. Gravitación. Diferente. 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 Rabia. Rabia. Pesadilla. Pesadilla Discutir Discutir Sueño Sueño Soltar Soltar Durante Durante Fácilmente 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 Esfuerzo 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 Elemental 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 Entrar 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 Ejemplo 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 Excelente Excelente. 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 Ejercicio. 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 Experiencia. 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 Ampliar. 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 Hecho. 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 Esfuerzo. Esfuerzo. Elemental. Elemental. Entrar. Entrar. Ejemplo. Ejemplo. Excelente. Excelente. Ejercicio. 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 Experiencia. Ampliar. Ampliar. Hecho. Hecho. Furia. 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 Fallar. 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 Famoso. 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 Base. 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 Herencia. Herencia. Herencia Herencia Sensación 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 Desierto 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 Sanar 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 Detener 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 Concentrado 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 Furia Furia Fallar Famoso 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 Base Base Herencia Herencia Sensación Sensación Desierto Desierto Sanar 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 Detener 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 Concentrado Concentrado Felicitar 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 Suelo Suelo Adivinar 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 Hábito 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 Ocurrís 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 Salud 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 Casco 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 Servicial 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 Esconder 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 Historia Felicitar 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 Suelo Suelo Adivinar 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 Hábito 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 Oc spar Ocurrer Ocurrís Ocurrís Servicial, esconder, esconder, historia, historia, agujero. Agujero, agujero, agujero. Honesto, 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 honesto. Sin embargo. Sin embargo. Sin embargo. Sin embargo. Prisa. 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 Gerir. 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 Importante. 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 Introducir. 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 Inventar 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 Trabajo 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 Unirse 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 Agujero Agujero Honesto Honesto Sin embargo Sin embargo Prisa 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 Herir Herir Importante 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 Introducir 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 Inventar 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 Trabajo 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 Unirse 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 Llave 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 Dirigir 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 Salir 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 Izquierda Línea Escucha Perder Importar 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 Media 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 Monitor 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 Llave 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 Dirigir Dirigir Salir 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 Izquierda 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 Escucha Escucha Perder 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 Error Estudio Error 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 mezcla nación nación necesitar vecino 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 sobrino 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 nadie 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 novela 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 oficial 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 solamente 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 error 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 mezcla mezcla nación 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 necesitar 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 vecino vecino sobrino 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 nadie nadie Nadie. Novela. Novela. Oficial. Oficial. Solamente. Solamente. Opinión. 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 Orden. 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 Propio 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 Perfecto 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 Período 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 Lugar 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 Planta 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 Placer 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 Poema 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 Polo 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 Opinión 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 Propio Propio Perfecto 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 Periodo 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 Lugar 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 Poema Poema Polo 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 Contaminar 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 práctica público 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 ciencia 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 oler 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 recuperar 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 mando 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 advertir 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 cortes Cortés Contaminar Tarjeta postal Práctica Práctica Público Público Ciencia Ciencia Oler Oler Recuperar Recuperar Mando Mando Advertir Advertir Realizar 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 Superar 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 arrepentirse 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 predecir 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 evitar 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 abolir 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 revelar 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 mirada 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 Emisión. Emisión. Rechazar. 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 Realizar. Realizar. Superar. Superar. Arrepentirse. Arrepentirse. Predecir. Predecir. Evitar. Evitar. Abolir. Abolir. Revelar. 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 Mirada. Mirada. Emisión. Emisión. Rechazar. Rechazar. Pasar. Pasar por alto. 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 molestar lanzamiento 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 cura 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 renunciar 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 imponer 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 apretado 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 enércico 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 dejar prevalecer 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 molestar molestar lanzamiento 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 cura cura y 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 Enérgico. Dejar. Dejar. Prevalecer. Prevalecer. Inicial. 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 Derretir. 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 Movimiento. 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 Barrio. 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 Proponer. 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 Recordar. 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 Restringir. 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 permanecer distancia distancia profesión 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 inicial inicial derretir derretir movimiento movimiento barrio barrio proponer proponer recordar recordar restringir permanecer 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 distancia distancia profesión 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 permiso 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 proteger 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 futuro 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 ciudad natal ciudad natal ciudad natal patada 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 Mucho, mucho. Máquina, máquina. Máquina, máquina. Medicina, medicina. Medicina, medicina. Naturaleza, naturaleza. Naturaleza, naturaleza. Permiso. Permiso. Proteger. Proteger. Detectar. Detectar. Futuro. Futuro. Ciudad natal. Ciudad natal. Patada. Patada. Mucho. Mucho. Máquina. Máquina. Medicina. Medicina. Naturaleza. Naturaleza. Mascota. 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 Persona. 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 Necesario. 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 Fiebre. 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 Fuego. 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 Fresco. 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 Regalo. 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 Habilidad. 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 Quemar. 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 Efectivo. 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 Mascota. Mascota. Persona. Persona. Necesario. 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 Fiebre. Fiebre. Fuego. Fuego. Fresco. 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 Regalo. Regalo. Habilidad. Habilidad. Quemar. Quemar. Efectivo. Efectivo. Empresa. Empresa. Empresa Empresa Controlar 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 Orar 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 Presente 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 Problema 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 Promesa Relajarse 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 Recuerda 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 Reparar 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 Repetir 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 Empresa Empresa Controlar Controlar Orar Orar Presente Presente Problema 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 Promesa 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 Relajarse 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 Recuerda 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 Reparar, Reparar, Repetir, Repetir, El respeto, El respeto, El respeto, El respeto. El respeto, Principal, 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 Principal. Explicación. 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 Rendición. 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 Anormal. 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 Anuncio. 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 Complejo. 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 Conflicto 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 Desastre 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 Único 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 El respeto El respeto Principal Principal Explicación Explicación Rendición Rendición Anormal Anormal Anuncio Anuncio Complejo 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 Conflicto 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 Desastre 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 Único 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 Oferta 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 Sagrado 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 RESUELTO. EDUCACIÓN. PRESA. 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 CRECIMIENTO. 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 JUSTICIA. 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 RUTINA. 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 PERSPICAZ. PERSPICAZ. OFERTA. OFERTA. NATIVO. 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 SAGRADO. SAGRADO. RESUELTO. 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 EDUCACIÓN. EDUCACIÓN. PRESA. PRESA. A UTA. ENTACIÓN. LOS ALLETE. DELOF. ESPECULA. DELOME. RESUMBEE. Promedio Precaución 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 Temperatura 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 Noción 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 Atención 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 Modo 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 Gastos 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 Dependencia 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 Efecto 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 Alcance 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 Promedio Precaución Temperatura Noción Noción Atención Atención Modo Modo Gastos Gastos Dependencia Dependencia Efecto Efecto Alcance Alcance Contacto 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 Veneno 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 Temor 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 Controversia 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 Gobierno 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 Sólido 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 Seguro 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 Sal 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 Salvar 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 Puntuación 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 Contacto Contacto Veneno 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 Temor 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 Controversia Controversia Gobierno 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 Sólido 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 Seguro 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 Sal 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 Salvar 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 Puntuación Puntuación Secreto 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 Frase VARIOS VARIOS COMPARTIR 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 BRILLAR 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 SENCILLO 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 DIA QUE DIA QUE DIA QUE DIA QUE DIA QUE SOLTERO 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 INTELIGENTE INTELIGENTE FUMAR 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 SECRETO SECRETO FRASE 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 VARIOS 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 COMPARTIR 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 DIA QUE DIA QUE DIA QUE DIA QUE DIA QUE Resolver. 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 Pronto. 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 Dolorido. 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 Sonar. 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 Ruido. 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 Hablar. 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 Especial. 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 DELETREAR 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 GASTAR 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 SORPRESA 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 RESOLVER RESOLVER PRONTO PRONTO DOLORIDO DOLORIDO RUIDO HABLAR HABLAR ESPECIAL ESPECIAL DELETREAR DELETREAR GASTAR GASTAR SORPRESA 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 SUSTO 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 REUNIRSE 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 PROCESO Proceso Rascacielos 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 Ruidosamente Partido 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 A menudo A menudo A menudo A menudo Eterno 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 Cansado Cansado Susto 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 Inteligencia Inteligencia Reunirse 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 Proceso 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 Rascacielos Rascacielos Ruidosos Peque Acaria Buenas A caracas Comuro T 일반 Deciéndole Si No Menudo, eterno, eterno, remoto, 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 algunas veces. Miembro, 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 miembro. Anual, anual, anual. Origen, origen, origen. Origen, década. 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 Germen. 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 Definición. 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 Sur. 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 Pasado. 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 pasado remoto remoto algunas veces algunas veces miembro miembro anual anual origen origen década década germen germen definición definición sur pasado pasado precioso 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 prosa 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 Aritmética Almirante 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 Fila 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 Instructivo 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 Afectar 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 Matrimonio 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 Joya 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 Precioso 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 Prosa 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 Aritmética 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 Almirante 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 Fila 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 Refugio Refugio Tumulto Biólogo 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 Asistir 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 Instrumento 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 Autor 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 Unánime 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 Bueno 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 Nutrición 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 Negrita 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 Mirar 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 Tumulto Tumulto Biólogo Biólogo Asistir Asistir Instrumento Instrumento Autor 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 Unánime 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 Nutrición Nutrición Negrita 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 Mirar Contemporáneo 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 Armada. Armada. Historiador. 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 Criatura. 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 Símbolo. 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 Ficción. 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 Masculino. 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 Laboratorio. 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 Imaginación. 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 Imaginación Célula 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 Contemporáneo Contemporáneo Armada Armada Historiador Historiador Criatura Criatura Símbolo Símbolo Ficción Ficción Masculino Masculino Laboratorio Laboratorio Imaginación Imaginación Célula Célula Honestidad 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 Daño 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 Independencia 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 Rango 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 Fortuna 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 Basura 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 Financiar 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 Ayuda 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 Revisión 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 Paso 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 Honestidad Honestidad Daño 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 Independencia Independencia Rango Rango Fortuna 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 Basura ullo Basura Basura Financiar 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 Ayuda ayuda revisión revisión paso paso proyecto 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 trama 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 reliquia 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 misterio 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 tendencia 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 escenario 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 unión 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 semilla 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 Trama. Reliquia. Reliquia. Misterio. Misterio. Tendencia. Tendencia. Escenario. Escenario. Mito. Mito. Unión. Unión. Sabor. Sabor. Semilla. Semilla. Botón. 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 Calendario. 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 Campana. 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 Campeón. 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 Palillo. 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 Brújula. 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 Concurso. 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 Dificultad. 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 Electrónico. 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 Esperar. 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 Botón. Botón. Calendario. Calendario. Campana. 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 Campeón. Campeón. Palillo. Palillo. Brújula. Brújula. Concurso. Concurso. Dificultad. Dificultad. Electrónico. Electrónico. Esperar. Esperar. Alimentar. 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 Vuelo. 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 Fluir. 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 Tonto. 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 Congelar. 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 Amistad. 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 Mueble. 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 Ganancia. 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 Galería. 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 Reunir. 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 Alimentar. Alimentar. Vuelo. Vuelo. Fluir. Fluir. Tonto. Tonto. Congelar. Congelar. Amistad. Amistad. Mueble. Mueble. Ganancia. Ganancia. Galería. Galería. Reunir. Reunir. Guardia. 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 Hengeneral. Invitación. 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 Alegría. 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 Jurado. 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 Niño. 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 Reino. 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 Conocimiento. 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 Guardia. 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 mitad mitad en general en general invitación invitación it alegría alegría jurado jurado niño niño reino conocimiento 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 parece 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 pero se no para se no para Sé bueno para. Sé bueno para. Revista. 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 Gestionar. 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 Casar. 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 Carne. 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 Memoria. 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 Océano. 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 Microscopio Medianoche 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 Parece Parece Sé bueno para Sé bueno para Revista Revista Gestionar Gestionar Casar Casar Carne Carne Memoria Memoria Océano Océano Microscopio 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 Medianoche Medianoche Temporada 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 borde estadio 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 universidad 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 dieta 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 mente 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 misión 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 actividad 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 pasar 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 pasajero 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 temporada temporada borde borde estadio estadio universidad universidad dieta dieta mente mente misión misión actividad actividad pasar pasar pasajero pasajero pas 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 la par 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 Foto Cebo 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 Elegancia El plástico El plástico El plástico El plástico Trampa 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 Posible 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 Polvo 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 Alabanza 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 Paz 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 Foto 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 Cebo 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 Elegancia Elegancia El plástico 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 Posible. Polvo. Polvo. Alabanza. Alabanza. Preparar. 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 Ponerse. 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 Recibir. 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 Grabar. 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 Regreso. 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 Grosero. 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 Datos. 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 Rendirse Agradecido 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 Invernadero Preparar Preparar Ponerse Ponerse Recibir Grabar Grabar Regreso Regreso Grosero Grosero Datos Datos Rendirse 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 Agradecido Agradecido Invernadero Invernadero Fábula 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 Servicio 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 Soñoliento. 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 Velocidad. 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 Picante. 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 Derramar. 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 Resumen. 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 Monumento. 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 Paja. 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 Máximo. 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 Fábula. Fábula. Servicio. Servicio. Soñoliento. Soñoliento. Velocidad. 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 Picante. Picante. Derramar. Derramar. Resumen. 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 Monumento. Monumento. Paja. 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 Máximo. Máximo. Curva. 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 Tramo. 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 Estilo. 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 Mentir, 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 boleto, 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 boleto. Suspiro, 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 motivo, motivo. Despertar, 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 despertar. Boda, 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 curva, curva. Tramo, tramo. Estilo, estilo. Exitoso, exitoso. Mentir, mentir. Boleto, boleto. Suspiro, suspiro. Motivo. Motivo. Despertar. Despertar. Boda. 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 Bronce. 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 Bestia 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 Activo 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 Sin lugar a duda Sin lugar a duda Sin lugar a duda Sin lugar a duda Ataqué 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 Simbolizar 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 Objetivo 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 arruga 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 reverencia 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 jefe 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 Bronce Bronce Bestia Bestia Activo Activo Sin lugar a duda Sin lugar a duda Ataqué Ataqué Simbolizar Simbolizar Objetivo Objetivo Arruga Arruga Reverencia Reverencia Jefe Jefe Agonía 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 Curiosidad 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 Interesar 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 Diablo 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 Bárbaro 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 Cultivo, 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 diseño, 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 diseño. Perdonar Caricatura 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 Mágico 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 Agonía Agonía Curiosidad Interesar Interesar Diablo Diablo Bárbaro Bárbaro Cultivo Cultivo Diseño Diseño Perdonar Perdonar Caricatura Caricatura Mágico 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 Espada 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 Arma 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 vehículo 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 bomba 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 bienestar 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 cosas 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 esquema 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 Pompa 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 Codicia 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 Desafío 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 Espada Espada Arma Arma Vehículo Vehículo Bomba Bienestar 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 Cosas Cosas Esquema Esquema Pompa Pompa Codicia 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 Piel Bendecir 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 Intercambiar 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 Unificar 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 Explorar 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 Residir 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 Reserva 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 Corteza 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 César 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 Transmitir 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 Piel 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 Bendecir Bendecir Intercambiar Intercambiar Unificar 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 Explorar 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 Residir 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 Reserva 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 TRANSMITIR CHOQUE 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 SUPERVIVENCIA 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 ALQUILAR 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 COMPLETAR 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 CREATIVO 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 Peligro 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 Sacudir 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 Destruir 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 Documento 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 Choque Choque Supervivencia Supervivencia Alquilar Alquilar Completar 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 Impresión Impresión Creativo 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 Peligro 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 Sacudir 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 Destruir 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 Documento 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 Económico 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 Electricidad 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 Eléctricidad Electricidad electricidad == Guarpa Culpa culpa encargarse de encargarse de encargarse de héroe héroe insistir 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 longitud 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 hoy en día hoy en día hoy en día hoy en día darse cuenta de darse cuenta de darse cuenta de darse cuenta de género 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 económico económico electricidad electricidad culpa culpa encargarse de encargarse de héroe 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 insistir 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 longitud 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 hoy en día hoy en día hoy en día darse cuenta de darse cuenta de género 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 Gracias.